Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una receta que yo preparo desde que soy niña y también cada vez que tengo antojo hasta la fecha, pero me di cuenta que no la tengo todavía aquí en el canal y también quiero compartirla con ustedes. Es como hacer unos huevos cocidos muy ricos que sé que a muchos les va a encantar. Les voy a dar el tip de cuánto tiempo tienen que hervirse para que queden perfectos y otro tip más para que sea fácil el que puedan despegar la cáscara sin ningún problema. Y ahorita que estamos en plena temporada de cuaresma y muy próximamente la Semana Santa, quiero recordarles que aquí pueden encontrar recetas con pescados, con mariscos y también sin carne, además de la capirotada. Así que nada más es cuestión de que entren al apartado de videos y ahí pueden ver todas las recetas que les he compartido. Y bueno amigos, de una vez, comencemos. Ahorita voy a poner en la olla 8 huevos porque 4 son para mi bebé y con los otros 4 les voy a mostrar cómo los vamos a preparar. Les voy a poner agua hasta donde los cubra y los voy a poner a hervir en un lapso de 12 o hasta 15 minutos como máximo y vamos a cuidar de no pasarnos de ese tiempo de cocción. Mientras se cocen los huevos a la zanahoria, le voy a quitar las puntas, la voy a pelar y la voy a rayar. Una varita de apio la voy a picar en cuadritos y otra más en tiritas. Un cuarto de cebolla pequeña la voy a picar en cuadritos. Y una vez que los huevos se han cocido, voy a darles el tip para que no batallen nada en despegar la cáscara. Voy a tomar cada huevo y lo voy a rodar de esta manera presionando muy levemente. No vayan a presionar de más porque lo pueden aplastar. Es así poquito y vean qué fácil se despega. Ahora los partimos por la mitad y ahora sí les voy a dar el tip para que queden perfectos con la yema así amarilla y brillante. Y el tip es que no nos pasemos del tiempo de cocción, ya que si esto sucede las proteínas del huevo se degradan que hacen que la yema cocida tome un color verde grisáceo. Que no se preocupen, eso no sugiere ningún riesgo. Tampoco va a cambiar el sabor ni las propiedades nutricionales, solo que ese aspecto podría no ser muy agradable o apetecible para los comensales. Así que si quieren las yemas amarillas y bien brillantes, no se pasen del tiempo de cocción. Ahora que hemos pasado todas las yemas a un plato, voy a agregar una cucharada sopera de mayonesa y media cucharada de mostaza. Voy a mezclar y al mismo tiempo voy a triturar hasta formar como una pastita. Y ahora sí, aquí agregamos una pizca de sal, de pimienta, la cebolla picadita, el apio picadito e integramos todo. Ahora pasamos a rellenar. Van a ver que algunas de las mitades se van de ladito y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar un poco la punta para formar una base y que todos queden paraditos. Por un ladito voy a poner las varitas de apio, encima ponemos un poquito de zanahoria y a un ladito aquí también ponemos un poco más para acompañar. Y ahora sí, aquí tenemos un delicioso desayuno listo para disfrutarse. Si ustedes llegan a hacer esta receta o cualquiera de las que les he compartido, me encantaría que me etiqueten ya sea por Instagram o por Facebook para que yo me dé cuenta de que sí las están haciendo. Gracias por haberme acompañado y si les ha gustado este video no olviden dejar su like y suscribirse. Muchas gracias también a todas las personas que se están suscribiendo, seguimos creciendo y se los agradezco muchísimo. Aquí los veo en los próximos videos.